Ya estamos en la cancha de los Tarkos, para ver qué pasó este día domingo allí en la zona del ex aeropuerto. El conjunto local dentro del campo dejó y recibía a este Jockey de Salta, que no venía atravesando un buen momento. Había arrancado bien en la segunda parte del torneo anual Jockey de Salta, pero después en las últimas fechas cayó. Caso contrario a los Tarkos, que no había arrancado bien, pero venía o viene en una racha totalmente ganadora. Una muy buena jugada de Bucks del equipo de Jockey de Salta, que terminaba con este trae debajo de los palos. 7 a 0 ganaba la visita con Matías Ortiz de Rosa, siendo el árbitro de este encuentro. Allí se venía nuevamente el conjunto de camiseta negra. La alternativa del Jockey de Salta, intentando ir hacia adelante, era buena la defensa en este caso de Nicanor Alves Rojano. De todos modos, la pelota estaba en control del equipo salteño. Baltazar de Cavi, el tercera línea, apoyándose en su hermano José de Cavi, Iván Alrak. La va a sacar nuevamente su número 9, buscando control, o buscando apoyo en este caso de Francisco Pott. Una buena defensa del equipo de Tarkos. Otra vez su medio cron, encuentra bien el espacio. Chance de trae para el conjunto salteño, y la van a hacer muy bien. Otra buena conquista del equipo del Jockey de Salta, que rápidamente se ponía al frente en el marcador por una diferencia de 12 a 0. Debía venir la reacción de los Tarkos. Alviso, Riera, buena jugada en el centro de la cancha con Salazar, que va a cortar en ese sector. Y se apoyaba, en este caso, con esta buena conquista para el conjunto de los Tarkos debajo de los palos. Prácticamente el try del equipo de los Tarkos. Que descontaba, estaba perdiendo por 12 a 7. El try era de Luciano Intile. Y se venía al ataque el Jockey de Salta. Con De Cavi, Van Alrak. La va a sacar su medio scrown. Ahí estaba afuera, buscando apoyo, en este caso, de Ladislao Uriburu, en segunda línea. Otra vez el drag. Controlando la pelota, el equipo del Jockey de Salta en este primer tiempo, que lo tenía al frente en el marcador, por 12 a 7. Daba la sensación que esa pelota estaba trabada, pero sale rápidamente para el equipo del Jockey. Que nuevamente mueve la pelota hacia la punta. Este es el número 14, Mendoza. Que anotaba el try para el conjunto del Jockey, que así sumaba 5 puntos más. Y de esta manera le ganaba 17 a 7 en la primera etapa al conjunto de los Tarkos. Este es Nicanor Alves Rojano, intentando desprenderse de la defensa adversaria. Un equipo de Tarkos que venía de conseguir una buena victoria el fin de semana pasado. Y necesitaba seguir sumando para tratar de meterse entre los 6 primeros. El pase largo de Joaquín Riera, buscándolo a Leonardo Bevilacqua. Más afuera, en este caso para Santiago Chehuan, que logra sacarse la defensa de encima y así anotar el try del descuento. 17 para el conjunto del Jockey de Salta, 14 para los muchachos de Tarkos. Minuto más tarde llegaría este penal del Jockey de Salta. No estaba Santiago Larrié. Una baja importante para el conjunto salteño. Lo cierto es que estaba ganando 20 a 14 en este primer tiempo. Y nuevamente los visitantes avanzando. Allí con Mendoza, dejando hombres en el camino. Aprovechando que no era buena la defensa del equipo de Tarkos. Ahora sí aparecía el tackle de Villafañe. De todos modos, la posesión, el dominio del brote para el conjunto del Jockey de Salta. Que se metía dentro de la defensa adversaria. Van a ir al rack, jugando dentro de la línea de 22 metros del campo contrario. Pero ese ataque venía con ventaja, decía Matías Ortiz de Rosa. Lo cierto es que había penal. El envío a los palos para el conjunto del Jockey de Salta. Que así seguía sumando ya casi casi sobre el final del primer tiempo. A descansar con esta diferencia de 23 a 14 para el conjunto del Jockey. Nueve puntos de diferencia. Y en el arranque del segundo tiempo empiezan las tarjetas amarillas. Villafañe, perdón, afuera. Para el conjunto de Tarkos, como así también Pablo Córdoba. El equipo rojo no va a ser beneficiado por la panificación Vileco con los fideos. Y se venía el conjunto del Jockey de Salta. Con Decavi, buscando el avance. Con los tres cuartos. Se metían casi casi dentro de los cinco metros. Van a ir al rack. Estaba limpia, disponible para atacar. Y la va a tomar el pilar del conjunto de Jockey de Salta. Que anotaba este try a los siete minutos del segundo tiempo. 28 para el Jockey de Salta. 14 había quedado los Tarkos. Y debía reaccionar. Y ahí aparece un buen pase sobre la defensa de Nicanor Álvarez Lojano. Tomás Celo se lo dijo en este caso a Santiago Cheguan. Que así les contaba. 28 a 21 las cosas siempre en favor del conjunto salteño. Que sale de mitad de cancha. Encuentra una buena recepción del leado Bevilacqua. Van a ir al rack. Alviso juega afuera con los tres cuartos. Joaquín Riera toma la marca de dos jugadores. Nicanor Álvarez Rojano. El relevo. Joaquín Riera tiene apoyo interno. Nicolás Alviso. Muy buen try. Buena conquista del conjunto rojo. Que de repente emparejaba las cosas. Quedaba las cosas 28 a 28. Después de revertir un 28 a 14. Minuto más tarde lo pone al frente en el marcador al equipo de Tarkos. Por primera vez con este penal de Alves Rojano. 31 a 28 adelante el equipo de Tarkos. Que juega una jugada que nace a partir de un escándalo. Y miren que buen movimiento del rojo. Por allí van hacia adelante con Luciano Intile. Con Joaquín Riera. Se meten dentro de la defensa. Aprovechan bien los espacios. Off low. Pase sobre la marca. Aparece la tercera línea. Van al rack. Levanta Joaquín Riera. Afuera buscando en este caso a Intile. Otro quiebre. Nuevamente jugando sobre la marca. Y es Alves Rojano debajo de los palos. Así que está en muy buena conquista. 38 a 28. Adelante el equipo rojo. La va a sacar Joaquín Riera. Fuera del campo de juego. Y así Matías Ortiz de Rosa decreta.